Pero bueno, aquí pienso que es una mierda, ay madre mía, que es una mierda, ayy Es que yo no sé dibujar, ¿verdad? Yo no sé dibujar ¡Hola a todos chavales! Magic, el señor Magic, el señor Magic, el señor Magic, el señor Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video del canal Bienvenidos a otro nuevo video de Composición de Pentecón y Friesgue a este nuevo video Mi nombre es Alcargarra, sin todo el dinero y vamos a contar con este nuevo video, sí, estamos aquí en BullBuzzler Es un nuevo ser en este servidor que he jugado mucho Skyward Bueno, vamos a hacer, perdón, estoy un poquito de frío, pero vamos a correr una simple zanahoria Yo no sé mucho de dibujantes, yo sé, yo soy muy noobs, pero yo solamente es para que yo venga a lechizar Yo soy un constructor que ustedes ya saben cómo me llamo Yo lo voy a hacer en forma pixelada porque a mí me va a costar un año hacer una forma así, porque ahí cuesta como 4 minutos quizás Aunque no sea el mejor de todo el BullBuzzler Voy a aprovechar el momento para dibujar posiblemente, o sea, construir, no sé, una zanahoria así Que no sé que a la gente le guste, pero aunque sea una mierda el dibujo, yo solamente quiero dibujar una simple zanahoria Que ya es, sí, me lo sé, ustedes ya saben cómo se llama, o sea, es una zanahoria muy convierte, pero no tiene un común buen design Aquí y aquí lo he ligado porque esta parte no sé si por acá, por acá, no sé, es que yo no tengo unas buenas ideas Una zanahoria así muy, no tan buena porque es una zanahoria así pixelada Como ya digo, yo no sé mucho de dibujar de chicos, yo sé que hay una persona que me van a odiar porque yo no sé dibujar y esto Y bueno, yo no sé mucho de dibujar cosas muy, muy satisfactorias En parte mía Pero, yo siempre quiero venirme a divertirme con el juego, aunque no sepa si no hablar Haré lo posible para hacer estos tipos de videos de BullBuzzler No es una computatoria o un juguatoria, BullBuzzler Nada que ver chicos, lo que pasa es que son 3 para que ustedes vean cómo juego Yo no soy bueno chicos, de verdad, yo no soy muy bueno de dibujarte, pero quiero que ustedes vean Cómo estoy haciendo, o sea, sé que es una zanahoria, ya No se parece a una zanahoria de verdad, pero se parece, o sea, la parte naranja De la zanahoria muy convierte Y bueno, para que ustedes vean cómo hago Yo elegí la zanahoria porque no quiero dibujar en forma complicada Voy a costar 10 años hacer una pinche zanahoria Como mi corriente Pero Depende del tiempo que tenga Esto va a durar mucho No sé que hará, pero Esto va a costar Va a costar mucho hacer estos tipos de cosas Bueno, aunque no me salga bien, me da igual Es un dibujo O sea A lo estúpido Pero Bueno Bueno chicos, estamos aquí en BullBuzzler El dibujo La molesta porque se me ha cortado ahí el internet Yo tengo el peor internet que tengo ahorita en la vida Yo pensé que cuando me conecté al internet Yo pienso que No me dejarían construir Bueno Bueno Este es una Yo sé Yo no sé mucho de dibujante Además de construir No soy mucho Pero yo por lo menos Si desea hacer algo Yo creo que todo el mundo sabe mucho de BullBuzzle Y yo por lo menos Mira En mi parecer se parece No sé Yo voy a poner un Que se yo Un poquito Bueno No se puede Bueno Comencemos Este no se parece una zanahoria No se parece una zanahoria Piensa que yo soy Yo soy un skin de un constructor Me llamo Bobs O sea Bobs el constructor Pero me llamo Kakaroto el constructor Esto lo hizo bien Me parece un dibujo muy bueno Esto también lo hizo bien Porque lo ha puesto En cultivo Entonces es una mierda Pero se lo ha puesto Como me parece un cultivo Va a ganar mi dibujo Que es una mierda Yo sé que es una mierda De verdad es diferente Este lo hizo Este lo hizo pixelado Pero me ha puesto un conejito Voy a poner una Bueno Mal Pero yo no voy a pronunciarlo Mira Ya El dibujito Yo voy a poner un bien Un ok Porque no es excelente Ni muy bien Me ha puesto el gallito Y también es una olla O sea Acá chicos Esto está bien Está bien O sea No es kawaii Pero Se ve bien la parte Mi amigos Es una mierda Ya Vamos a ver Bueno Se ve muy rápido la cosa Pero bueno Aquí piensa que es una mierda Ay madre mía Es una mierda Ay Es que yo no sé dibujar De verdad Yo no sé dibujar De verdad O sea Yo soy Básico Mira esto lo hizo bien De verdad Un conejito Un conejito me lo hizo bien O sea No, no Un bien No puedo poner un épico No Wtf Bueno ha ganado Bueno ha ganado Bueno Si, si Es que no ha parado Ya Seguimos Estoy cortando Chicos Estoy cortando Varios videos Porque no creo que Cuando haga los videos O que se yo Se corta Hago lo más posible Común No sé la verdad Como le voy a hacer la cosa El tío Se está yendo muy rápido Se está yendo muy rápido El tipo de El tiempo Bien Máralo Hay mucha gente chicos Hay mucha gente Que están botando mucho Mucha autosión De los amigos Que dan Bien bien Yo también No me importa Pero Es un problema Pero Te digo Lo ha hecho muy bien Pero nada Lo ha hecho muy bien Bueno chicos Estamos en otro tipo De partida De Bull Bartlett Vamos a dibujar Una máquina de azar Yo no sé que es Máquina de azar Pero La cosa es que Esta huevada De maquina de azar Creo que es una parte No tan complicada Pero voy a hacer lo imposible Para hacer Este Mi inteligencia mía No es lo importante Voy a hacer Una cosita pequeña Porque no es lo grande No es lo importante A mi amiga A mi amiga Me ha costado mucho Hacer un tipo de Ya sabe como digo Dibujo Así Profesional La gente tiene También su creatividad Yo lo entiendo mucho Pero A ver Que nos da En este tipo de cosas Máquina de azar Eh No sé Voy a dibujar Cualquier tipo De dibujo Ya Yo no sé Yo creo que Yo creo que La gente se ha equivocado Que es eso Máquina de azar Yo no lo voy a hacer Tampoco Y bueno Eh Yo solamente voy a Dibujar Lo que me plazca Voy a dibujar solamente Este tipo de cosas De Eh Hay una persona Que me llaman Me llaman Me han preguntado Por los facebook Me han preguntado ¿Cuándo vas a jugar? Bueno Unas cuantas personas Me han dicho Por las redes sociales Me han dicho ¿Cuándo vas a jugar Minecraft? ¿Cuándo vas a jugar? Bueno Ya le dije Que si puedo jugar Minecraft Pero No puedo tener tiempo Para hacer cosas Que tengo que hacer Otro tipo de videos Que a mi no importan No subo mucho Minecraft Porque estoy con mucho trabajo Osea No trabajo de youtube Pero solamente Es el tiempo Que me está dando Me está dando Eh Esto Es esta semana Y por eso Yo no voy a poder subir mucho Minecraft Al canal Solo estoy subiendo Eh Juegos variados Simplemente videos Que hay otros youtubers Que Si le interesan Y eso es lo que Me conviene Bueno Probablemente voy a subir Skyward O cualquier cosa Pero bueno Skyward Pero voy a Traer Otro tipo De moralidad Que a ustedes Le gusten Yo solamente voy a Solamente voy a Jugar mucho Muchas cosas Muy interesantes Al canal De youtube Osea no soy mucho De Ya saben Ya saben Lo que Ya me refiero El Minecraft Osea El Minecraft Porque No lo quiero llamar Porque Estoy un poquito Dersado Ya Ahora lo que voy a hacer es Poner todo esto No se que es Máquinas Yo estoy dibujando Una mesita Una mesa Pero En forma Una mesa Así Osea Es cualquiera chicos Cualquiera Es cualquiera 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 Suscribirse De creatividad Que se Yo creo Que voy a poner Unas partitas Acá La verdad No se que es eso Yo no se que te digo Ah no Pero es una Máquina de sal Osea A ver A ver A ver lo que pueda A ver lo que pueda A ver lo que pueda Aunque no Aunque no No Máquina de azar Máquina de azar Qué será eso Ya No se mucho Ya No se No se No se No se No se que es Máquina de azar De verdad chico de verdad No se que es Yo creo que También si me equivoco Máquina de Para hacer Tela Que se yo Pero Máquina de azar A ver que la gente Saque sus Sus dudas Qué es eso Porque para mí No Me conviene Para mí Bastante Ya Ahora Hay otra persona Que puede Yo no tengo Una buena creatividad Yo no te hago Como escrota A mi manera Lo hago Esto Yo no se Que Mierda Estoy haciendo No se que es esto Mierda Pero Bueno Estoy cortando el video Porque No creo que Que el video se ponga mal A mi no me gusta hacer esto Pero Bueno Estoy dibujando cualquiera Yo no voy a investigar Que están haciendo Esas rampas Pero bueno Que se yo Voy a poner una cosita acá O sea Me parece Una cosita No tan interesante O sea Me da igual O sea chicos Me da igual Que dibujo es Pero me da igual No se que es Máquina de azar Solamente He dibujado Una mesa Una mesa Con vicio Que se yo Y esto que es No no Esto Mira No se que es Parece What What Y esto que es No 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 se No se Yo no se que es Me hay que hacer Parece Eso es lo que No conozco chicas De verdad Yo no conozco Parece como un tipo Una maquinita Que viene Bueno por ejemplo este Pero De que viene O sea Yo no entiendo Yo no entiendo O sea No me digas No me digas Que para Para agarrar Un peluchito What No Esto lo he hecho bien Ya Es que Me comodio Ah Ya 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 te entendí Es una cosita Que te viene A sacar cosas Ah No me di Es que No no chicos De verdad yo no me di cuenta Yo no me di cuenta Chico de verdad yo no me di cuenta No me di cuenta No No se No se La verdad no se Es que No no se chicos De verdad yo no se Es que Es que Es que de verdad Los dibujos Que están ahí Y lo que he hecho Ahorita Yo no se Yo no se nada Yo soy nuevo O sea Yo siempre juego Bull Battle Pero En forma de esto ya Esto ya es interesante La gente que Lo que construye y eso Está bien O sea No culpo Que ha hecho mal Pero hay uno que ha hecho Horrible Yo no voy a Yo no voy a poner un voto Que sea Muy bueno O sea Como explico Digo que no han hecho bien No se es que han hecho Y eso no Es bueno Es un voto Es lo que me refiero Es lo que me refiero Es lo que me refiero Es un dibujo muy bueno De verdad De verdad Wow Increíble Bueno chicos Vamos a la última partida De Bull Battle Vamos a la última construcción Porque yo soy Box El constructor O Kakata el constructor Porque tampoco lo sé mucho Porque yo me he puesto La skin mía A ustedes vean como soy O sea Yo lo he sacado Un skin Y me he puesto Es algo que me gusta Arme de fuego Yo bote Arme de fuego Porque yo creo Que es una parte Que quiero saber Algo interesante No se si lo voy a hacer bien Pero Esta vez Como lo voy a hacer Me he puesto Ehm Diego Fuego Fuego Creo tambien Que se me equivoco Si me equivoco Yo no me equivoco Ya Vamos a ver Ah, está feo. 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 Ya, a ver. ¿Qué pongo acá? Partículas. No sé. Ah, para seleccionar. No sé. 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 Lo ha hecho bien, mira. Lo ha hecho con una pitulita y la mira. What the fuck? Bueno, eso es lo que quería saber sobre esto de Will Barton. Lo ha hecho bien. Pero bueno, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir porque hay que saber mucho sobre Will Barton. De verdad. Y bueno chicos, esperan que haya gustado el video de hoy. Oigan denle buen like, compártelo y si es un gusto. Suscríbanse a mi canal si ustedes son nuevos. Y bueno chicos, me despido y nos vemos el próximo juego de Will Barton. Pero con la skin esta. Ser sincero chicos, yo no se mucho de Will Barton. No se mucho de construir, pero. Poco a poco voy a mejorar. Voy a practicar. No se mucho, no juego mucho Will Barton. Quería acceder a esto a mi canal. El Will Barton. Es esencial de Skyward. Pero. Ya valió la pena de hacer este video para que ustedes vean que esto es bueno ahora. Bueno malgrado. Si. Pero. No se preocupen para ver este video solamente para que ustedes vean como es nuevo. Chau. Bueno chicos. Nos vemos el próximo video. Y ahora me despido. Y ahora si. Adios chicos. Y gracias por los likes. Y por la visita. Y muchas gracias a todos mis seguidores por estar siguiendo en mi canal de Youtube. Los agradezco. Mucho. De verdad. Así chicos. Me despido. Y ahora si. Chau. Adios. Chau. 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 Chau.